Estos son 25 euros, ¿vale? Pues muy bien, pues dámelo este para firmártelo. Nos vamos de tiendas, pero esta no es una compra cualquiera. Esta es Tu Gran Compra. Neza Brahim tiene 30 años y vive desde hace 6 en Mora. Ella ha sido la graciada de la promoción Tu Gran Compra, lo que significa que debe gastar en un día 2.000 euros en 49 comercios de la localidad. Yo contenta, muy contenta. Durante las recientes navidades, todos los establecimientos participantes entregaron a sus clientes una participación numerada por cada 10 euros de compra con el título de Comprar en Mora tiene premio. El pasado 5 de enero, los Reyes Magos fueron los encargados de extraer la papeleta ganadora de entre 40.000 de ellas. La idea surgió hace ahora tres años. Fue una idea de este equipo de gobierno. Hablamos con los comerciantes, ellos rápidamente les gustó la idea. La prueba está que han sido más de 40 los participantes también este año que ha habido. Yo creo que es una forma de dinamizar, de empujar el comercio en nuestro pueblo. Algo que perciben los que han participado en la promoción. Me parece muy buena iniciativa. Está muy bien porque así el comercio de Mora se activa un poco, porque siempre ha sido puntero en toda la provincia, en toda esta zona. Y está muy bien y oye, quieras que no, pues das un regalo, un este. Este año han sido 2.000 euros y a la gente le viene muy bien porque cogen cosas que realmente necesitan. Está funcionando y gracias a él conseguimos que la gente pueda comprar y a la vez tenga un premio en Mora. Todo el que compra en Mora y se quede el dinero y las ventas del comercio. Supone que por lo menos haya un incentivo para la gente a comprar en Mora, que a fin y al cabo de lo que se trata es promocionar un poco la venta en el comercio de Mora y sujetar un poco a la gente que se intente quedar a comprar en Mora. Cada vez más gente se queda en Mora comprando y la gente del exterior viene aquí. Cada vez la gente quiere estar más y quiere comprar más en Mora. Creo que cada año vamos aumentando. Y en esta floristería además han obtenido el primer premio del concurso de decoración de escaparates navideños. Una idea que surgió junto con la de Tu Gran Compra como un aliciente más para el sector.